Bueno, Eddie, ¿cómo estuvo el vuelo? Bien, tranquilo, largo, pero bueno, bien. ¿Intento con el nuevo desafío? Sí, claro, feliz. Feliz por muchos motivos, la verdad. Feliz por llegar a un club como ese, feliz por acercarme también a casa, ya son muchos años fuera, entonces hay muchos motivos, digamos, para estar feliz. ¿Era un viejo anhelo que tenías vos ponerte la camiseta de Boca? Boca es uno de, la verdad, que el más grande de Sudamérica y del mundo, y entonces, digo, llegar a un club como ese siempre te motiva, para cualquier futbolista. Las circunstancias de la vida y del fútbol me iban llevando por diferentes caminos, pero siempre había un contacto y una posibilidad de poder volver. Bueno, gracias a Román, que también ha estado ahí presente, en varias oportunidades, en varios momentos. Y bueno, y como te dije antes, llegó un momento donde muchas cosas se reunían a la vez, y ese desinterés de Boca también, y bueno, para acercarse a casa también, digamos, es que se toma la decisión de venir a Boca. ¿Cómo lo fuiste procesando? Porque salir de Europa, para vos que hiciste prácticamente toda tu carrera allí, también es una decisión importante el hecho de, bueno, dejar el viejo continente. Sí, sí, digamos, son muchos años y muchos kilómetros, digamos, en lo que va de mi vida. Entonces, volverme, siempre te vienen a la cabeza muchas cosas, pensás en un montón de cosas, pero sinceramente estoy feliz, estoy feliz de volver, yo el proceso de volver lo venía haciendo hace un tiempo, no por cuestiones, digamos, de físicos o deportivos, sino que por cuestiones, más que nada, sentimentales, de uno, y entonces lo venía procesando, y algún día tenía que llegar el momento de empezar a acercarse a casa. Así que, que me vengo feliz, como te dije anteriormente, y me hace muy feliz también venirme a un club como Boca. Edi, hay mucha gente que se está preguntando, ¿cuándo vas a estar pronto? Y si el miércoles contra Nacional vas a poder estar. Bueno, eso veremos, eso lo iremos viendo con la gente del club cuando lleguemos, con el entrenador, con todo, para ver, digamos, cuáles son las mejores decisiones a tomar y demás. Así que, nada, esas ya son preguntas muy, me parecen muy rápidas, que no son fáciles tampoco de... Pero, bueno, ahí estaremos, lo antes posible, con ganas de ponernos a correr atrás de la pelota, y, bueno, y a conocer un poco todo, los compañeros y demás. Físicamente, ¿cómo estás? Porque quizás en el último año estuviste en los inconvenientes, desde el punto de vista físico, que quizás no te permitieron jugar todo lo que vos hubieras querido. Hoy, ¿cómo estás con una pretemporada que iniciaste, pero tuviste que cortar por este paso? No, inicié y la fui terminando y la terminé, porque el periodo... Pero, claro, hubiera un cambio también ahí al final de un poco de la pretemporada, donde por ahí las cosas ya se empezaron a encaminar para estos lados y había que también empezar a pensar un poco en lo que iba a ser el futuro. Y, bueno, entrenando, entrenando a full, quizás con un poco menos de fútbol, porque ha sido un poco lo que uno ha... pero sí con unos cuantos días atrás de trabajo y de motivación también, ¿no? Porque, digamos, una vez que se toma la decisión y que ya se está más cerca, te empezás a motivar pensando en lo que puede ser para adelante. El sueño de la selección sigue intacto. Ayer justo hablaba Suárez y decía que él se sentía con ganas y que, obviamente, iba a respetar la decisión del técnico. ¿Vos sentís ese mismo fuego de querer seguir estando con la Celeste? Claro que sí. Lo que pasa es que también muchas veces, y yo lo dije en otras entrevistas, que muchas veces a nosotros, que hace mucho tiempo estamos fuera y que vamos y venimos y que vamos y venimos, después de tantos años un poco, te empieza a pesar y a costar. Pero no el hecho de venir a la selección. Te empieza a pesar y a costar que ya las cosas no son iguales, que ya tenés una edad diferente, que ya los viajes demorás un poquito más en recuperarlos, los tiempos ya no son los mismos cuando tenés 25 años que, digamos... Entonces, digo, esas cosas muchas veces te empiezan a frenar un poquito y a meter un poquito en duda lo que puede hacer la continuidad. Pero hoy también el hecho de acercarme acá, acercarme a casa y estar más cerca de lo que es mi país y donde... Claro, mantiene siempre intacta la posibilidad de estar. No hay excusas, digamos. ¿Tuviste ese primer contacto con Bielsa? ¿Te llamó? No, la verdad que no. La verdad que no. Que no he hablado con el entrenador. No he tenido la chance todavía de charlar con él. Pero bueno, creo que en cualquier momento se dará la charla y... Y nada, estoy abierto totalmente. ¿Qué significa usar la 10 de Boca? La que usó Riquelme, la que usaron varias glorias, pero básicamente Riquelme, que es un poco el nexo que has tenido para esta llegada a Boca. Bueno, yo siempre hablé de los números y siempre dije los números lo que significaban para mí. Entonces digo, volver a repetirlo es un poco inútil. Pero también a su vez, la intención de agarrar un número de jugadores que han sido históricos en el club y demás, es algo lindo. Es lindo ponerse la camiseta de jugadores que fueron ídolos en ese club. Entonces, digamos, a mí el número no me va a impedir nada. Como siempre digo lo mismo, ni me va a hacer jugar más, ni me va a hacer jugar menos. Y siempre lo tuve claro. Pero sé que es un número muy lindo, que la gente lo adora por una cuestión de... ...los que tienen, que usaron esa camiseta. Y bueno, eso me da la responsabilidad a mí de cuidarla y de defenderla y de poder llevarla, como siempre ellos han hecho, a lo más alto. Así que, digamos, es lindo, es lindo poder ponerse la número 10 de Boca. No solo Boca, jugar la Copa Libertadores es algo que también te quitaba el sueño en el último tiempo. Viste, y esas son todas las cosas, uno de los motivos que también empiezan a entrar en el momento de que uno empieza a querer también empezar a pegar la vuelta. Y ese es uno de los motivos también. Digamos, la Libertadores es una copa que tenía el deseo de poder jugar, de poder estar. Y bueno, esta aventura empieza en cualquier momento y esperemos que podamos dar lo mejor. Como siempre digo, estar preparado para dar lo mejor en este club. Ahora que es un hecho consumado, ¿en algún momento manejaste la posibilidad de venir al Uruguay? Porque se especula cada periodo de pase que te llama Nacional, en algún momento Peñarol, pero básicamente Nacional en este último tiempo, o mismo Danubio. ¿Te planteaste poder volver al Uruguay para jugar en nuestra liga? La verdad que no. No. Digamos, en estos últimos tiempos no tenía claro lo que iba a ser. De a poco empezamos a encaminar lo que iba a ser nuestro futuro con la familia. Y llegó un momento que tomamos un poco la decisión del rumbo. Y si todo salía bien, el rumbo iba a ser ese. El que queríamos que era poder venir a jugar a Boca por esa... No insistencia, sino que por esa demostración de confianza y de otras cosas. De respeto o lo que sea que se le pueda decir de Román hacia mí. Y bueno, un poco por eso. Pero no lo venía manejando. O sea, Eddie Cavani, en un ratito obviamente que en Telemundo vamos a tener más de esta charla muy interesante, en la cual dijo muchas cosas, ¿no? Habló del número de la camiseta, habló de, bueno, en esta etapa de su carrera de volver a Sudamérica, a Copa Libertadores... Que no se planteó volver a Uruguay. Esto último que recién le preguntaba Gonzalo, ¿no? Que no se planteó volver a Uruguay. Y digo esto porque en su momento se habían... Los hinchas de Nacional también se habían ilusionado después de todo lo que se había generado... Con Luis Suárez, ¿no? Con Luis Suárez, ¿no? Con Luis Suárez, de que Cavani pudiera pegar la vuelta y venir a Uruguay. Yo creo que Cavani se había quedado en deuda con Riquelme. Después de que el año pasado, su llegada a Boca, cuando ya todo estaba armado como para que Cavani llegara al equipo... Después de Valle su intento, porque creo que era la cuarta vez que... Exactamente. Él creo que había quedado con su palabra para con Juan Román Riquelme de que no iba a ser ese año porque él quería jugar en la Liga Española, era la Liga que él quería estar. Y bueno, que seguramente una vez que terminara su contrato, de hecho adelanta la finalización de su contrato, iba a terminar llegando al equipo Zaneice, pero bueno, una muy buena nota que logramos ahí con todo el equipo. Estando en el lugar donde había que estar, Cavani habló aquí en la tele.